Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos mi intención es consentizar a los jóvenes sin hacer apología al delito. Para que a través de los vídeos que realizó contándoles de que se trata la cárcel y lo que sucede en su interior. Contando la verdad como ya lo han comprobado para que los jóvenes comiencen a tomar conciencia. Y estudien trabajen se alejen de las malas amistades y de las drogas. Porque todo esto te lleva al fracaso a la cárcel y a la muerte. Disfruten sanamente y sin excesos para no meterse en problemas que lo traigan a la cárcel. No vengan a la cárcel porque la van a pasar mal. Les recuerdo que yo subo vídeos todos los días tanto en Youtube como en Instagram en donde podemos hablar de forma más privada. Si necesitan que yo les aclare algunas de sus dudas que tengan. Amigos les agradezco a todos los que han colaborado con el canal porque su colaboración es de mucha ayuda gracias. Les quiero mandar saludos y planchuelazos por el gorro y por el lomo a mis siguientes suscriptotes. Para Graciela Flores para Gonzalo de la Unidas 9 para Alejandro González para Pedro Reyes para el Fernandito de Boedo para Cristian PR para Sara Aguiar. Para Daniel Torres para Néstor B para Rodrigo Puntarello para Kevin de Azul para Damián Suárez. Para los pibes privados de su libertad de la unidad 6 de Rawson para los pibes de la unidad de Ezeiza para los pibes de la unidad 7 de Azul para los pibes del pabellón 4 de la unidad 6 de Dólares. Para los pibes del pabellón 1 2 3 de la unidad 5 de Bahía Blanca para todos los pibes de la unidad 2 de Sierra Chica y para todos los pibes de la unidad 15 de Batán que se repararon de mano y sacaron a las dos lacras que estaban perjudicando a los pibes del pabellón 11 y 12 se han ganado mis respetos. Saludos para todos mis suscriptores hoy les voy a contar del gordo meza otro carteludo o sea cuchillo largo atrevido y respetado. Esto sucedió en el año 2001 en el penal de Olmos yo estaba alojado en un pabellón población cuchillo largo y tumbero. Recuerdo que era verano y mis ranchos y yo estábamos tomando unos tereres o sea mate frío. Estaba de limpieza el gordo meza no recuerdo su nombre bueno y llega a la reja el gitano acuña que andaba de penal en penal porque no lo querían en ningún lado y si lo recibían lo terminaban echando. Porque el gitano como les conté en mis anteriores vídeos se cansó de violar pibes de antichorrear a los pibes primarios. Y porque fue el gato de los 12 apóstoles o sea que estaba muy mal visto por los vagos. El gordo meza lo recibe y yo ya lo había echado de otros pabellones de otros penales como les conté en mis anteriores vídeos por lo mismo. Así que el gitano ingresa al pabellón y el gordo meza le dice si te quieres quedar en el pabellón vas a tener que pelear conmigo. El gitano le dice con esas cara de regil que la vida le dio le dice al gordo meza y bueno dale arranca el gordo meza le pega el grito a uno de sus ranchos y le dice tráeme la faca. El rancho le trae la faca y el gitano acuña arranca su faca del mono y comienzan a pelear estuvieron peleando menos de 5 minutos y el gordo le quiebra la mano al gitano acuña de un planchuelazo. El gitano pierde su faca porque se le cae al piso y el gordo meza re atrevido le dio un planchuelazo por el gorro y lo agarró a las piñas. Mientras lo disfiguraba a las piñas lo hacía patear la reja y lo echó sin nada. Ahí salió el gitano echó un monstruo del pabellón para sanidad. El gordo meza lo recibió a propósito para darle masa porque no lo quería por todo lo que ya les conté del degenerado del gitano acuña. Y porque el gitano lo mandó en cana con la gorra unos años antes al gordo meza. Bueno paso y a los días andaba el gordo meza de Bartulo buscando problemas con alguno en el pabellón. Tenía ganas de echar a un par que estaban haciendo mal las cosas en el pabellón. Así que el gordo meza les dice un par de giladas para ver si alguno reaccionaba. Y le reaccionaron cuatro pintas que le decían al gordo meza quien te pensas que sos gordo salame. Y el gordo meza ya andaba con su faca larga corte gitarreándola en el pabellón. Yo digo este gordo se está rifando solo porque sus ranchos ni cabida y eso me parecía raro. Yo digo tan bueno va a ser está bien lo echó al degenerado vende humo del gitano acuña. Pero ese al lado de estos cuatro será pichón de cuy y un tremendo gil. Así que el gordo meza los invitó a pelear a los cuatro a la vez y comenzaron a pelear. Y el gordo con su larga a uno le abrió la panza al otro. Lo apuñaló y a los otros dos les rompió las piernas a facasos. Agarró y los arrastraba por el piso de a dos y los amontonó a las cuatro pintas en la reja. Mientras estos llamaban al cobain para que los venga a rescatar y le den reja. El gordo los pateaba y los mató a piña. Por allá viene la gorra y se llevan a las pintas. Paso y a los días ingresa al pabellón el puto samurá y uno de los cuchilleros más peligrosos de toda la historia carcelaria argentina. Era un chabón alto usaba calza y en el pelo usaba dos trenzas y andaba entangado y de calza a cara de perro. Y es el mismo en donde les cuento en mis anteriores vídeos que se lo coge a Pablo a la mazgorra. Al samurai le gustaban los guachos modelitos mononitos así que por allá andaba de la mano con un guachín. Y el gordo meza se sintió resarpado porque estaba quebrando al pabellón. Así que el gordo meza se lo agarra al gaucho a las piñas hasta disfigurarle el rostro al guachín y por allá aparece el puto samurá y con sus dos facas largas. Que parecían dos espadas plateadas y el gordo meza lo ve venir al samurá y al kawai aparecen sus ranchos aparecen re enfierrados y le pasan la faca al gordo meza y el samurá y re enojado los en cara y estos eran poblado y en banda. Eran ocho con el gordo meza el puto samurá y comenzó a tirar facasos para todos lados y muchas puñaladas y los amontonó en cuestión de media hora a los ocho en la reja todos apuñalados y los hizo tocar reja. Algunos los crucé tiempo más tarde y el puto samurá y los dejó cagando en bolsita a dos así que el gordo meza salió a chupar suero al hospital. El gordo meza recuchillero maldito tumbero y boxing danga terminó perdiendo con el puto samurá y que buena pelea fue esa. Así fue como perdió el gordo meza. Amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban porque es gratis y me ayudan de verdad para seguir ayudando a consentizar a los jóvenes. Dejen su comentario en la cajita de los comentarios. Opinen que les pareció el vídeo. Regálame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizado a los jóvenes. Para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. Les mando un fuerte abrazo a todos mis suscriptores y será hasta el próximo vídeo. Saludos.